¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contraataca! Estas bestias incontrolables, estos locos, no podrán avanzar más. Yo, el presidente Prescott, autoricé un ataque planetario total desde nuestro arsenal de armas Martillo del Alba. Según mis órdenes, la TGO colocó destacamentos de infantería en ciudades claves para acabar con cualquiera de estos locos. Para aquellos ciudadanos que no puedan evacuar con seguridad a tiempo, la coalición agradece su sacrificio. Perdón, esta es la única manera. Anímate, soldado. Si puedes sobrevivir a las tonterías de Prescott, puedes sobrevivir a lo que sea. Está incinerando a todos para matar a las larvas, Argento. ¿Alguna vez volveré a verlos? No lo sé. ¿Buscas refugio? ¿Qué esperas? Únete a la fiesta. ¿Querrás contestar eso? Díaz. Órdenes especiales, Argento. Proceda a la oficina del General Beckett en la C y C para recoger un documento clasificado. Confirme. No, te equivocas, The Gear. Dirijo el taller mecánico. Ya tiene sus órdenes. Control fuera. Déjame adivinar. Tú nos acompañarás. Bueno, si insistes. Parece que de aquí en adelante seguiremos a pie. El C y C está adelante. Mierda, se aproximan tropas Locust. Drones, los veo. Cúbrete, Díaz. ¿Olvidaste cómo pelear en el parque móvil? Algo así. Tengo a tiro a este dron. Atacando ahora. Objetivo derribado. Tengo otro en la mira. Demonios. Las larvas entraron. Hay que flanquearlas. Entendido. Colocándonos en posición. Ahora es un blanco fácil. Debiste quedarte bajo tierra, larva. No es como que los golpes del martillo nos fueran a esperar. Acabemos con estas larvas para llegar al C y C. Ni siquiera empezamos, Llan. Vaya desastre. Impresionante. Muy bien, en marcha. ¿Cómo te llamas, soldado? Varios desgraciados se aproximan. No permitan que se acerquen. Los tengo en la mira. Los tengo en la mira. Los vigilaré desde este lado. Bien. Cubriré el otro lado. Objetivo alcanzado. Seguiré vigilando desde este punto. Escaneando larvas. No debieron hacer eso, imbéciles. No puedo moverme hasta que inhabilites al vigía. ¡Muerte confirmada! ¡Muerte confirmada! Paso ahora al dron. Una vista como esa hace que un Gear se inspire. Tengo algo extra para ese dron. Más contactos. Más vale que este documento que estamos buscando sea importante. Por encima de nuestra paga, sargento. Hay que ir al CIC antes de que quedemos fritos. En camino. Descanso. Hasta nunca. Estableciendo un perímetro. ¡Vuelve a tu agujero! ¡Estamos cubiertos! ¡Buen intento, imbécil! ¡No lo tengo! ¡Caño uno! ¡Es la hora! ¡Ténles con todo! ¡Voy a salir! ¡Maldición! ¡Mi láncer está vacía! ¡Tengo que recargar! ¡Vengan aquí, tarados! ¡Alguien póngale correa a esa cosa! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Allá vamos! ¡Queda poca munición! ¡Historia! Muy bien. ¡Recargando! ¡Objetivo abatido! ¡Tengo los ojos bien abiertos! ¡Abran paso, imbéciles! ¡Papárense! ¡Despárense! ¡Despejado! ¡Vamos al C y C! ¡Estoy listo! ¡Avanzando! ¡Hay Reavers sobrevolando! ¡Dentro! ¡Ya! ¿Qué estamos buscando? El expediente más clasificado que parecen tener. ¿Qué carajos? Ya habrá tiempo para poder leer eso. A ti y a mí nos espera un paseo divertido. No. Le dije a Prescott que ya no hago esas cosas. Hora de irnos. No podías esconderte para siempre en el taller, Díaz. ¡Muévanse! ¡El martillo se acerca rápido! ¡De vuelta a la PC! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡Un Reaver desplegó refuerzos! ¡Aquí vienen! ¡Infames! ¡No hay tiempo! ¡Despejalos con una granada de fragmentación! ¡Claro! ¡Lanzando granada! ¡Cuatro por el precio de uno! Matemos al resto para que podamos evacuar. ¡Yo vigilo! No hay problema. ¡Estoy vigilando! ¡Aquí viene el espectáculo! ¡Protegiendo! ¡Hagamos que esto fuente! ¡Hagamos que esto fuente! ¡Estoy listo! ¡Ajá! ¡Ya me harté de ti! ¡Casi terminamos! ¡Asunto arreglado! ¿Cómo? ¡Los estamos provocando bajas! ¡Carajo! ¿Ahora qué? ¡Por ahí! ¡Otro camino! ¡Genial! ¡La rotina ruta panorámica! ¡Mareas! ¿Cuál es el plan aquí? ¡A la bóveda! ¡Ya! ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¡Muévanse! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Debo darle crédito a Prescott, es meticuloso. Caminen, busquemos cómo volver. Maldita sea, solo quedan cenizas. Más vale que el APC no esté igual o tendremos que caminar un buen trecho hasta el búnker. Veamos qué tienen. Apoyo cercano. Esta misión será buena para ti, Dias. Lo que digas. No te hagas el tímido. Subiste de rango rápidamente e hiciste que te llevaran al parque móvil. ¿Para qué? Para alejarme de las misiones de Prescott. Parece que es un agujero de emergencia. Ve rápido. Pronto saldrán larvas de ahí. Ya están de nuevo con eso, ¿eh? Era mucho esperar de los golpes del martillo de Prescott. No te pierdas de ahí. 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 Bien Voy En espera Afirmativo Aquí viene el espectáculo Vienen locos desde debajo de la tierra Mete una granada fragmentadora a ese agujero de emergencia Si no lo cerramos no dejarán de salir ¿Crees que es el primer agujero E que veo, sargento? La larva mordió el polvo Estoy vigilando Granada de fragmentación Derrumpé ese agujero E Bailemos En una brocheta Talento puro El enemigo se acerca Tengo un arma ¿Listos o no, escoria? Aquí estoy Neutralizado Uy no, larva Avanzando ¡Avanzando! ¡Vengan aquí, tarados! Falló por mucho Estoy listo para esto Estoy listo para esto Tal como dice el manual Necesito una recarga Ok Arrojando plomo Rápido, soldado Hasta nunca Estoy vigilando No creo que las larvas traigan galletitas Falló por mucho Muy bien Concéntrense Solo me queda un tiro Decopio Avanzando Estamos cubiertos aquí ¡Atención! Armas en acción No tengo más ¡Sí! ¡Aquí vamos! Arma cargada Arma cargada ¡Ven, espera! Voy a salir ¡Las armas! ¡Están avanzando! ¡Seguros fuera! Sí ¡Seguros fuera! ¡Seguros fuera! ¡Cualquier! Resurrecto ¡Trabajo! ¡Anda leyenda! ¡Seguros fuera! ¡Seguros fuera! ¡Examen! ¡Badadadadadadadadadadadadadacka! ¡Seguros fuera! ¿Puedes ver, Díaz? La guerra no ha terminado. Tenemos que hablar de la misión de Prescott. Esta larva, su nombre es Ukol. Ahórratelo. Ahora arreglo cosas. Eso es todo. ¡Mierda! ¡El búnker! No hay marcas de disparos. Esto no lo hizo el martillo. No, no lo fue. Esto lo hizo Ukol. Así que, este es el charco de grasa por el que dejaste el mando. ¿Y si funcionan las comunicaciones? Esperemos que no. Teniente Coronel Díaz, ha pasado tiempo. Ahora soy sargento, presidente. Espero que haya valido la pena evitar el uso del martillo. Sí, bueno. Me da gusto que tus talentos sigan intactos a pesar del tiempo que llevas en el taller. Ábrelo. Estás viendo las únicas fotografías conocidas de un Locust llamado Ukol, el genetista del enemigo. Un monstruo que crea más monstruos. Los Corpsers y los Brumax son obra suya. Debemos eliminarlo. Ya no conduzco las operaciones. Ya no conduzco las operaciones. No después de Gadgarich. El mal humor no cambiará el pasado, Díaz. ¿Quieres salvar vidas hoy? Aprovecha cada uno de tus talentos tácticos y derrota a Ukol. Antes de que él piense en algo peor. No puedo ofrecerte mucho. Ni personal, ni reabastecimiento. Espera, si esta larva es tan peligrosa como dices, necesito equipo. Soldados. Una armada. Ah, tú siempre fuiste ingenioso. Recluta todo gear que encuentres y resuelve el resto. En cuanto a tu incidente en Gadgar, intenta hacerlo mejor esta vez. Una reunión reconfortante. Si hacemos esto, trabajas para mí, no para Prescott. ¿Entendiste? Usted manda, señor mecánico. Vamos. Busquemos a más gears. Vamos a tener que tomar este batallón para cazarlo. No será nada fácil. No te preocupes. Ya tengo mi discurso para reclutar. Sí. Eso es lo que me asusta. Adelante. Bueno, florecitas, escuchen. ¿Todo el mundo está bien? Buscamos a Echo 5. Somos nosotros, señor. Las larvas acaban de emboscar a nuestra unidad un poco adelante. Salieron de la nada. Muy bien. Vendrás con nosotros. Busquemos a tu personal. Espero de verdad que quede un escuadrón por reclutar. No queda nadie. Revisemos el sitio de emboscada. Veamos si hay alguna señal de esos gears. Sí, andando. Aún quedan larvas. Acaben con ellas. ¿Por qué no se fueron cuando pudieron, idiotas? ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Qué pude ser! Que valga la pena. Afirmativo. Tengo el botín. Aquí estoy. Adelante. Camión de comunicaciones, adelante. Si queremos encontrar el resto de Echo 5, comencemos por ahí. ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Veamos qué tenemos! ¡Marcha! 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 ¡Están moviendo! ¡Terminemos con esto! Explorador en espera. ¡Gato! Escucho. ¡Listo! ¡Está bien! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡Larva exterminada! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡Afirmativo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Arrojando una granada! ¡Los derribé! ¡Los derribé! ¡Hagámoslo! ¡Continúo a pie! Eliminamos al enemigo Hasta yo sentí eso ¿Un poco de apoyo para ti? Escucho Una larva menos ¡Hay que irse! Avanzando a la posición ¡En espera! Ok Las larvas sorprendieron a estos Gears Al menos llevaremos sus placas a casa ¡Prepárense para los problemas! ¡Larvas a las 12 en punto! ¡Hagamos que esto cuente! Voy afuera ¡Malió la pena el esfuerzo! Espero órdenes ¡En espera! ¡Está bien! Yo me encargo de esta área ¡Guardia! ¡Guardia! Granada de fragmentación Gran muerte, soldado ¡Escameando! ¡Larvas! ¡Prepárense! ¡Agujero E, adelante! ¡Enemigo a la vista! ¡El movimiento! ¡El movimiento! ¡Esto! ¡Parece me! ¡Por favor! ¡O señor me atrapó! ¡No! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! Teleo ¡Sí! ¡Vamos a curarte! ¡En marcha! ¡A ver si te callas! ¡Eres historia! ¡Sí! ¡Estás acabado! ¡Quítate a donde apuntas! ¡Solo me queda un tiro! ¡Vigilando! Te escucho. Ok. ¡Les estamos provocando bajas! ¡Ya va una granada de conservación! ¡Ya nos encargamos del agujero E! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! 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 Aquí, explorador! Entendido Aquí estoy Cesado por aquí Última ronda Una muerte piadosa ¡Uno menos! ¡Sin munición! Sí Objetivo derribado Los ojos bien abiertos ¡Ya vamos! ¡Ya no tengo! ¡Los tira la vista! ¡Quítenme a este infame! Que valga la pena Soy mejor que esto ¡Sin munición! ¡Queda uno! ¡Come mierda y muere! Estoy listo Así se hace ¡Uy no, larva! ¡Avanzando! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atentos! ¡Se acerca otra horda! ¡Hay que irse! Sí Está bien ¡Voy! Ok Escaneando en busca de larvas Voy ¡Se están moviendo! ¡Arrojando plomo! ¡La reina lo desea! Tenemos algunos traseros ¡Apa caliente, imbéciles! ¡Talento puro! Avanzando a la posición ¿Es todo lo que tienes ¿Es todo lo que tienes? Sí ¡Afirmativo! Hostil abatido Hostil abatido ¡Sí! ¡No tengo más! ¡Qué adjustments! ¡Gracias! ¡Aquí psiquiatra! ¡kytri pedigal! ¡Ap NFL ¡Ay, me llamo! ¡Ay, me llamo! ¡Sí! ¡Ay, me llamo! ¡Ay, me llamo! ¡Ay, me llamo! ¡Ay, me llamo! ¡Muerto! ¡Prepárense para el ataque! ¡Eco de viento! ¡Decién jugados! ¡Puerto! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Ya casi no tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡La arma ha derribado! Hagámoslo. ¡Ahí te va una granada estimulante! ¡Listo para más! ¡Listo! ¡Sin munición! ¡Aquí, explorador! ¡Muerto! ¡Muerto! Muy bien. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ajá! ¡Hasta yo sentí eso! ¿Órdenes? ¡Estoy mejor que esto! ¡En camino! ¡En camino! Afirmativo Te escucho ¡Ya no tengo! ¡Vienen larvas! ¡Veo! Estoy listo para esto Me quedo sin municiones Está bien ¿Quién sigue? Este no es tu día Ya acabamos con todos ¿Y qué pasó aquí? Ahora esto Ukon está eliminando las cuadrillas de limpieza ¿Qué carajo? Emulsión No los mató a todos Huellas de arrastre ¿Seguro de que están con vida? Los cadáveres no patean Si esos Gears son afortunados El Comptak los captará Y ahí están ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!